Bueno, buenas tardes, muchas gracias a Marisar por la invitación. Donde le quiero dar a la misma un carácter de ponencia, ponencia como una opinión sobre un tema sobre el cual tenemos que avanzar muchísimo más, y más siendo comunicación, un tema que es muy subjetivo y da para mucho, y lo podemos analizar desde distintos ángulos. Entonces, en estos 30 minutos me voy a apoyar en un PowerPoint, como para ir un poco más rápido y dejar después un tiempo que el moderador maneje preguntas o comentarios de ustedes. Arranco entonces con esta cita de Carlos Fani, dicho en el CEIDA, en el 2007, antes de la 125, acuérdense, donde para mí empieza a aflorar la tercera parte del iceberg que se ve sobre el pelo del agua. Nosotros en un focus group que voy a presentar a continuación, ya habíamos identificado que había algunos problemas en la sociedad, la percepción que había del sector agropecuario y del industrial. Cuando nos mostramos el trabajo que se hizo con ACTA, que es la Cámara de Tecnología Agropecuaria, y con la gente de CAPA, que es el Centro de Periodistas Agropecuarios, habíamos notado algunas cosas que se las planteamos a Carlos Fani, por lo que descubrimos que teníamos no un solo problema, teníamos dos problemas. Un problema con la sociedad y un problema con el poder. Y esto hoy queda un poco como que entra un tercer tipo de público, que es el, ya hemos leído, público medioambientalista radicalizado, que es un poco el tema de este congreso, por lo que hace que, digamos, este tipo de temas tengamos que analizarlos investigando, haciendo extensión, haciendo convenios con universidades, contratando consultores, invitando panelistas, como está haciendo Maizar hoy acá, como seguramente va a ser a Presid, como lo ha hecho a CREA, como fue el congreso de CRA en Gulegoichú hace cosa de un mes. Para decirlo en pocas palabras, creo que es una asignatura pendiente que tenemos, y que con la 125 quedamos mucho en la confrontación cultural, con la confrontación con el gobierno, y que de alguna manera estos temas que son más áridos, que son de estudiar, investigar, hacer benchmarking, ver qué pasa en Brasil, ver qué pasa en Estados Unidos, nos está agarrando un poco de morados. Entonces, ahora vamos a ver... Entonces, ahora vamos a ver... Gracias. 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 ¿Qué les parece la soja transgénica? ¿Qué les parece? ¿Qué saben? Es un negocio redondo. Un negocio redondo. Sí, el martín es mexicano. La soja transgénica. Y nada, es mucha plata, es algo que... ¿La corto plaza? Claro, con pocas hectáreas, digamos, que producen un montón. Ajá. Hay que como quedar la tierra después. Hay que como quedar la tierra después. No, no, no. Es como que caiga el mar. Sí, porque la tierra queda seca y después ahí no se puede producir más nada. Miren, ustedes como ciudadanas, ¿no? ¿Se benefician con una agroindustria exportadora? No. 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 Al contrario, porque si los aumentan todo y nos dan porquería, en vez de lo que exportan, es lo bueno. Yo no. Al contrario. Al sector capaz que lo beneficia. A nosotros no. Lo que a mí me llama la atención es leer las leyendas en distintos lugares. Carne de exportación. Como que ¿qué significa carne de exportación? Que es lo mejor. Todo lo que uno escucha, la exportación, fruta, verdura, carne, lo que sea es como lo mejor. Entonces la otra lectura es lo que queda acá es lo peor. ¿No deberíamos importar? Sí, sí. Pero con eso es el impuesto allá. O sea, que le cueste un poquito más. Síntesis, Houston, estamos en problemas. Este problema fue detectado en el 2007. Se presentó ante las 40 entidades empresarias del agro más importantes o de las más importantes, dentro de las cuales estaban las gremiales, las bolsas, los consignatarios, los corredores, los acopiadores, la gente de Cazafe, la sanidad veterinaria. O sea, era una muestra bastante amplia. Y se presentó públicamente ante los presidentes de la Sociedad Rural Argentina y de C.R.A. Justamente marcando esto, de que esto tendría que tener un seguimiento, un estudio, porque teníamos un problema con la sociedad. Bueno, después vino la 125, que habrá que definir todavía si fue una rebelión fiscal, si fue una rebelión del interior. Y el tema pasó a la coyuntura. Cuando entramos en la coyuntura, la propia correntada nos fue llevando a solucionar los problemas de coyuntura. Y este trabajo quedó guardado y nunca más se continuó. Esto que ustedes ven es un focus group hecho con una cámara GESER, donde la gente firmó sabiendo que iba a ser filmada. donde los que estábamos de este lado del vidrio, espejado, le tirábamos las preguntas con la computadora y los que estaban del otro lado no sabían que iban a contestar sobre el sector agropecuario. Ustedes vieron tres tipos de públicos distintos. Unos comerciantes sin título profesional, donde interesaba gente que vivía su actividad personal. Un segundo grupo de amas de casa que habitualmente hacen las compras. Y el tercer grupo, el de los jóvenes, estudiantes universitarios, de universidad pública no vinculada a agronomía. Fuimos muy específicos en el tema no agronomía y no universidad privada. Quedamos tan preocupados con lo de los chicos, con lo de los jóvenes, que son los dirigentes de hoy, porque esto fue hace siete años, que pedimos una revalidación. Entonces al día siguiente se llamó a otro grupo, por un sistema aleatorio que tienen de búsqueda de los bancos de datos, en el mismo perfil de gente, se le hicieron las mismas preguntas y dio el mismo resultado. Entonces lo que yo garantizo es por haber coordinado ese trabajo y por haber estado encima con Ricardo Jara de ACTA y Carlos Curchi González de CAPA, de que realmente el trabajo se hizo bien y a conciencia. Lo que han visto ustedes es una síntesis de cuatro minutos de más de cuatro horas de grabación. Entonces esto nos planteó esta pregunta que le hicimos a Carlos Pani, y también se le hicimos a Gustavo Martínez Pandiani, que era en su momento el decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Salvador, que tuvo una frase que me quedó muy marcada, que dice, o que decía, el agro cultivó todo, menos el campo de la opinión pública. ¿Por qué? Porque en algún momento nos interesaba o se quería marcar un perfil muy bajo, o porque a lo mejor fue una buena estrategia. Pero en algún punto se produjo un cambio y nos estamos enterando o dando cuenta bastante después. De ahí hablar un poco sobre la valoración social del agro entre el 14 y el 2014, y la batalla cultural post-125. Esta valoración es un dibujo a mano alzada, no tiene valor académico, está hecho un poco rescatando algunos apuntes de Roberto Cortés Conde, Ezequiel Gallo, Manuel Moriaraujo, donde ellos plantean que desde antes del fin de siglo hasta 1914, el agro era lo mejor que le podía pasar a alguien en la vida, era ir a un país agropecuario. Había un orgullo por la identidad agropecuaria en la sociedad. Con la crisis de la Primera Guerra Mundial, decae por la imposibilidad de exportar al Reino Unido, después viene la crisis del 30, otro bajón, y después viene la guerra del 39. Eso decae y de alguna manera empieza a crecer lentamente a partir de la década del 60, pero muy lentamente. De hecho no hay mediciones de estos temas. Entonces ustedes me dicen, dame un gráfico, ¿por qué no pones un gráfico autorizado? Bueno, no lo tenemos. Entonces creo que es una asignatura, una tarea del hogar pendiente del sector, tener una medición hecha por gente competente como para saber dónde estamos. En la batalla cultural post-125, arrancando de este lado, tenemos una parte que es el mensaje ideológico y otro que es los canales de comunicación. El discurso, la cámpora que nace, si bien ya había sido creada, crece a partir de la 125 y Carta Abierta nace con la 125. Y los canales que son 678, que es un programa que mueve un poco a bromas y todo eso, los medios K, pero lo más grave son los manuales de colegio. Porque ahí se están formando los chicos, y quizás muchos de los hijos de ustedes acá presentes, si ven los manuales, incluso de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, se pueden encontrar con unas sorpresas en cuanto a cuál es el rol del hombre de campo y del agro en la sociedad. Parecía que en vez de ser una solución, es un problema. Entonces, el manual no es informativo. 678 es informativo. Y es tan largo su efecto como cuando termina el programa. Pero el manual de colegio queda y está formando a la gente joven. Entonces, creo que es un tema que tenemos que empezar a vislumbrar con más atención. La batalla cultural, las buenas noticias, se entró a ser parte de la agenda pública. O sea, al agro le pasa algo y hoy es título tapa de diario. La relación con los formales de opinión, que se amplió y creció muchísimo el número de relacionamientos entre los periodistas. Hace 20 o 30 años, cuando yo empecé en el gremialismo rural, había siete periodistas del agro, u ocho periodistas que eran los más conocidos. La Prensa, La Nación, Clarín, dos de radio, pero no eran más de siete u ocho. Hoy hay 700 periodistas matriculados a nivel nacional. O sea, tenemos muchos canales y ha habido una concientización en la sociedad, sobre todo en el interior del país. Con la 125 se dieron cuenta del estrecho relacionamiento bisagra que había entre la población urbana y la población rural. Los medios, bueno, los medios independientes, las redes sociales, y los portales pro-agro como agrositio. Este es un aviso para agrositio para Ricardo Vinti. ¿Cuáles son los anti-spam que tienen? Anti-spam es como que nadie quiere recibir basura en su correo electrónico y que recibe material en su casilla. Tenemos algunos problemas de fondo, que es cuando lo escribimos desde el sector, que nosotros estamos encantados con las piezas comunicacionales que hacemos, y dicen, no los conozco, o no los entiendo, o directamente no me interesa. Entonces tendremos que ver por qué mecanismos, y algo planteó esta mañana el expositor brasileño, que lo están haciendo con figuras públicas, formadores de opinión pública en Brasil, como para atraer a través de la persona a que por lo menos escuche el discurso. Y después tenemos algunos problemas de forma, que es la información muy sesgada, que no se cita la fuente, o que son datos no creíbles. Pues toda información que sale del sector agropecuario y que trae una fuente de cita de una universidad pública nacional, tiene mucho más fuerza y mucho más validez que el mismo estudio hecho por una universidad privada. Ese es un punto que hay que tenerlo. Entonces toda la documentación y toda la información que se saque tiene que salir o con el respaldo de que es información de la FAO, o del ICA, aunque no nos guste, o del Banco Mundial, o de un organismo público internacional, y preferentemente de una universidad pública. Por eso creo que de otras asignaturas pendientes que tenemos, tenemos que empezar a trabajar con las universidades. Universidades a nivel regional, a nivel nacional, interprovincial, para empezar a investigar y a fundamentar como para darle más validez a nuestro mensaje. Nuestro discurso es muy declamativo, tenemos razón, la lógica nos asiste, pero no hemos logrado muchos resultados del 2008 a la fecha. Por eso el interrogante del emisor, ¿no? ¿Con quién nos comunicamos? ¿Con quién nos gustaría hacerlo? ¿Y con quién deberíamos hacerlo? Y por otro lado, los resultados que habitualmente no se evalúan es si informamos, que es emisión de uno hacia allá sin feedback, o si nos estamos realmente comunicando, y si evaluamos, influimos. El ABC de un plan estratégico de comunicación, lo dejo que lo harían ustedes, pero ya lo saben, es definiendo los objetivos, las audiencias y los mensajes, pasando las acciones, dirigir los canales, e implementar los mensajes, es una tarea, pero después cuando veamos la segunda parte, esto va a tener su razón de ser. ¿Qué tenemos? Muchas entidades con blancos dispersos. O sea, tenemos pilas de siglas en Argentina. Hicimos con la Bolsa de Comercio Rosario un relevamiento de la provincia de Santa Fe, hace cosa de seis años, a ver cuántas entidades podían tener opinión sobre el sector agropecuario, de los grupos CREA, Sociedades Rurales, Cooperativas Lácteas, todo lo que fuese una entidad, había 300 entidades que de alguna manera podían opinar sobre el sector agropecuario. Imagínense 300 opiniones, donde muchas se solapaban y se subponían, pero realmente la gama de matices era casi como infinita. Meditamos muchas entidades, quizás muchas voces, pero con un solo blanco. Si no focalizamos el esfuerzo comunicacional entre las entidades gremiales, las entidades técnicas, las cámaras, las bolsas, todas las otras fundaciones y grupos que hay, vamos a seguir un poco como los resultados de ahora, cada uno con su blanquito que se mueve, como se nos corre en el blanco, y los resultados que van a ser pobres. Hoy tenemos muchas voces, muchos mensajes, mucho ruido. Cada entidad tiene su micrófono, cada entidad tiene su casetilla de prensa, cada entidad tiene su presupuestito, pero lo que necesitamos es muchas voces, tengamos pluralidad de voces, pero una mirada, una visión, un mensaje. Acerca de innovación en la comunicación. De ahí caemos en la asociatividad, en la necesidad, ya lo dije, de asociarnos, de trabajar en proyectos comunes, en forma de coaliciones, en forma de alianzas, que sean transitorias, que sean puntuales, que sean las que estén bajo un solo paraguas, pero de alguna manera tenemos que empezar a trabajar en forma asociativa. Y por eso tengo este caso de la coalición pro-MAIS en Estados Unidos, que la vamos a ver. Esta es una serie, son seis fotos nomás, la traducción está abajo, creo que se explica por sí sola. Este es de un estado, cada foto es de un estado distinto. Como ustedes se dan cuenta, el casting de las personas que están atrás es muy económico, porque son los propios productores que estaban encantados de colaborar en una pieza de comunicación. La mujer en el mercado del trabajo, y donde los costos, porque siempre estamos con el problema de que no tenemos plata y no hay plata y no tenemos recursos, acá el costo ¿cuál fue? Fibra, para poner el número, hoja de cartulina. Costo, 500 pesos. El fotógrafo salió 50 mil dólares. Bueno, no, está bien. Pero, quiero decir, quiero decirles que digamos que no, innovar es reordenar con los mismos elementos que tenemos, las cosas en otra forma más productiva, más discernible, que capitalice más los resultados que estamos buscando. Y como son muy competitivos, terminan con esta última gráfica. Ahora, imagínense esto puesto en gigantografía, únicamente en estaciones de subterráneo, aeropuertos, estaciones de ferrocarril, y colectivos de larga distancia. Donde la gente tiene que llegar, sacar el boleto, o hacer el check-in, o lo que fuera, sentarse, y esperar que salga su colectivo, su avión, o su tren. Esa persona sentada ahí, con esta gigantografía puesta ahí, y al final te vas haciendo, te van a resultar simpática esta gente. Te decís, bueno, y lo que nosotros necesitamos en Argentina, es gente que nos quiera, que simpatice con nosotros, con el agro. Entonces, ¿qué se ve acá? Familias de tres generaciones, mucha fuerza en el testimonio de las personas, y más si son tres generaciones. Cita la fuente, que estaba ahí en todos los casos, decía, si era el UFDA o qué organismo logro. ¿Qué se percibe? La incorporación de tecnología, la competitividad internacional. ¿Y qué no se ve? Nada referido al etanol, y tampoco había ningún logo. ¿Alguien notó ese dato de que no había ningún logo? La pregunta del millón es, ¿por qué no había ningún logo? Porque para hacer esto, hicieron una coalición, que los logos se comían la pieza gráfica. Si ponían cada logo de cada entidad, en vez del silo y la familia, tenía que haber una sola persona, y eran puros logos. Entonces, dentro de la coalición, se decidió hacer esta campaña de bien público para el maíz, o sea, pro-maíz, financiado por cuatro entidades, y todas se obtuvieron de poner el logo. Lo que querían era movilizar a la opinión pública, a los formadores, a los que ellos llaman los policy makers, para que vieran, digamos, todos los beneficios que traía a la familia americana el cultivo del maíz. Entonces, se obtuvieron de poner los logos. Eso es un renunciamiento, y eso es el tipo de cosas que, por lo menos, debemos, no digo aspirar, pero tener en cuenta acá. Acá tienen las seis piezas juntas, las seis cartulinas, la fibra, seis estados distintos, sacados de la misma época, y bueno, es muy efectivo. Ahora en Río Cuarto, la Fundación Fada, con la gente de Bio 4, está ya haciendo los carteles de entrada a la ciudad, con estos mismos tipos de carteles, planteando todo lo que produce el maíz en ese corazón maicero, como es en este caso Río Cuarto. La innovación también es la forma de hacer el mensaje. Esta es una frase de Francisco Santillán, de Pergamino, que decía, 10 hectáreas de trigo se traducen en 200 mil panes miñón, que es el pan con el que se puede alimentar una ciudad un día. Eso da una idea, digamos, de que eso, si falla ese trigo, porque se pierde, por granizo, por lo que fuere, también está perdiendo la comunidad. Después, lo de la responsabilidad social empresaria del productor. Un productor pecuario hoy alimenta a 1.300 personas, o sea, la Argentina alimenta teóricamente a 400 millones de personas. Lo dividimos por el número de productores y nos da algo así, como 1.300 personas. En 1914 alimentaba la mitad. Entonces, ha habido un esfuerzo de productividad, ha habido un esfuerzo de producción, y se cumple con una función social importante que parecía que la sociedad no lo tiene como activo intangible. Menos data de la renta de la empresa. Muchas veces, las hectáreas de maíz, terminamos con el margen bruto, el margen neto, el margen esto, el precio FOB. Bueno, al que vive en una ciudad de 30.000, 40.000 habitantes, si no le toca, si no le llega, si no está en eso, la verdad, esta información le pasa. Ahora, si planteamos que 10 hectáreas de maíz generan un puesto, 1.1 puestos de trabajo entre directo e indirecto, la gente se va a empezar a interesar de que en su cuenca, o sea, alrededor de su ciudad, digamos, viviendo en el interior, me estoy refiriendo a una ciudad en el interior del país, que se planten o se siembren 10.000 hectáreas más de maíz o 10.000 hectáreas menos, puede ser a la ecuación, porque son 100 puestos de trabajo más o menos en esa comunidad. Finalmente, las retenciones, que las pagamos de mala gana y parece que además mal, pero que cuando uno lo pone en equivalentes de auto Toyota, que lo puse por el auto de más venta del mercado a los medianos, el sector del pecuario está aportando 1.200 autos por día en los 7 días de la semana. Si lo queremos llevar a los días hábiles, con la cantidad de feriados que tenemos en Argentina, estamos en cerca de 1.800 autos por día de días hábiles. Ese es el aporte del sector. Lamentablemente, si después esos recursos no se emplean bien o son mal administrados, bueno, esa harina da otro costal. Por eso, ¿de qué se trata el lobby? De saber, informar e influir. Primero, el saber con alerta temprana, monitorear el contexto, tendencias y temas claves. En el Congreso, nosotros no tenemos gente recorriendo los pasillos y viendo por dónde pasa el humor social, por dónde vienen algunos proyectos de ley, por dónde pasa el debate entre los diputados. Uno va a Brasilia y se le encuentra la gente de la CNA, de Brasilia, con siete personas que van todos los días y su lugar de trabajo es en la Cámara de Diputados. Entonces, van percibiendo exactamente qué está pasando, las creencias que se arman, las coaliciones, quién va a ser el pato de la boda que va a pagar tal o cual cosa, etcétera. Cuando uno tiene buena información, validada, pasa a ser un referente confiable, tanto para los amigos o la gente cercana como para también, como en el caso de FADA que ya es consultada por diputados, senadores de todos los espacios políticos. Es interesante el caso de Acrea que por reunión de la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados de la Nación con el oficialismo, ¿eh? Con el oficialismo, entre todos los bloques se decidió que la información de Acrea iba a ser utilizada como fuente para las consultas de los estudios a analizar dentro de esa comisión. Y bueno, y finalmente, para influir, no podemos influir desde la buena voluntad, desde las ganas, desde la garra, desde que nos merecemos más, desde el discurso retórico que a lo mejor fue efectivo hasta el día que llegó Domingo Cavallo al Ministerio de Economía. Ahí había que ir con los papeles, con las tareas del hogar hechas, con la baña también. Entonces, necesitamos trabajar mucho en la calidad de la argumentación, trabajar en las relaciones personales, pero no el día que ya está el incendio, sino empezar a trabajar ahora en la relación con los concejales en cada pueblo, con los diputados provinciales, los senadores provinciales, y por supuesto también esto en el orden nacional. cuando uno tiene ese peso o ha logrado tener esa imagen, esa percepción de que es confiable, entonces uno puede ilustrar, en Estados Unidos dicen educar al legislador, nosotros no ponemos la palabra educar porque tiene una connotación peyorativa, pero es ilustrar, persuadir, negociar, incidir. ¿Incidir para qué? Para influir. ¿En qué? en las políticas públicas. Es notable el desconocimiento, cinco minutos, es notable el desconocimiento más allá de los perjuicios que puede haber sobre el sector dentro de los legisladores. Durante cuatro años llevamos diputados a la bolsa de comercio Rosario a ver una planta de embarque que viera un remate de Rosgan para ver cómo se formaba la transparencia de precios con el teléfono, que viera en el recinto cómo se formaban los precios, y cuando volvíamos en auto a Buenos Aires con estos diputados que eran siempre de a dos o a tres y siempre de distintos partidos y decían muchas veces bueno, yo vengo de un lugar, bueno, un centro urbano X, no conocía esta realidad, tenía otra impresión de la cosa y no quiere ser que él empezó a votar en favor del agro el día siguiente, pero por lo menos tenía una visión un poco más concreta de la realidad. Comunicación con la política, la comunidad local y la sociedad. Son las asignaturas pendientes y lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo, internalizarlo y después hacer algo. Porque la verdad es que no me veo dentro de siete años volviendo con el mismo focus diciendo en Maizar del 2014 presenté este focus y... Entonces, a la corporación política tenemos que demostrarle que somos socialmente responsables más allá de pagar impuestos. Por el trabajo que se genera, el arraigo, el medio, la ocupación territorial y el desarrollo local. Nosotros tenemos sesenta ciudades en Argentina, cincuenta y pico ciudades donde vive la mitad de la población. La otra mitad de la población vive en ciudades que uno diría que son más cercanos al agropecuario. Pero para los censos y para todo el protocolo, llamémosle así, censal, este, casi no existen las ciudades de campo. O sea, pareciera que somos un problema. Segundo, que el patrimonio y la actividad empresaria de las pymes, la agropecuaria, me refiero, digamos, a la producción, y muchas de esas industrias están enclavadas dentro del país. Y por eso esa frase de la resistencia de Praga, los estudiantes de Praga, en el levantamiento del 68, si no somos nosotros los que estamos acá en este lugar o en este congreso de Maizar, bueno, ¿quién es? Y si no es ahora, ¿cuándo vamos a empezar? Porque todavía no toqué el tema medioambientalista. El tema medioambientalista que acá en este congreso viene fuerte, pero nosotros lo venimos planteando ya hace un par de años y que lo fuimos a ver a Brasil de cerca y fuimos a Brasil y a San Pablo y recorrimos y hablamos con la gente y con los senadores y con los diputados. Es un problemón. El presupuesto de Greenpeace es de 300 millones de dólares por año, que se focaliza en 40 lugares del mundo. La Argentina es uno. Los países del hemisferio sur, como la Argentina, son, dentro de eso, además, zonas favorecidas para desarrollar. La mitad del presupuesto de Greenpeace se va en comunicación. Yo no creo que las entidades del agro, haciendo una vaquita, todos, todas las entidades del agro, puedan juntar 40 mil o 50 mil dólares para hacer una campaña. Entonces, estamos comportándonos con los amateurs, con un grupo que tiene otra visión, que no quiero criticar a Greenpeace, tiene otra visión, pero tiene muy claro su misión y tiene muy claro el profesionalismo en la comunicación. Porque, para la gente del Plan Fénix de la UBA, corriente de pensamiento importante dentro de la UBA, que también va formando los estudiantes universitarios en ciencias económicas, parecía que el agro es, uno tiene, o sea, ya heredó, recibió, gana y tiene una renta. Desde el Fórum Industrial, nosotros en las reuniones con ellos, tratamos siempre de decirles, mirá, primero invertimos, nos cubrimos un riesgo de 4, 5 u 8 meses y realmente, al final, después cosechamos. No es lo mismo Catalina de Medici que Medici Catalina. Para que no vean esta imagen, de que los novillos, solos, en un campo natural, con agua, mostaza, no sé qué es, si bien están carabañados, que crean que esto es natural, que Dios les da, llueve, viene, porque pareciera que todo es un ciclo natural que viene de arriba. ¿Qué tenemos que conseguir con la comunidad? La comunidad local, me refiero a las ciudades chicas, donde, yo vivo en una ciudad chica del interior, una ciudad de 40.000 habitantes. Es una licencia social porque realmente impactamos, a lo mejor si es de forma mínima, 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 pero impactamos de alguna manera en el medio ambiente. y a mayor uso de tecnología, que va a ser fertilizantes, y van a ser agroquímicos, y van a ser otras cosas, necesitamos tener una sociedad que de alguna manera nos permita, digamos, aparte de ser, sentirnos socialmente reconocidos, que nos dé una licencia, una pequeña licencia, con todos los cuidados y todas las cosas que se quieran hacer. porque si no, saco a colación este artículo de la revista de la Federación Agraria Argentina del año 1945, que se preguntaba, los agricultores argentinos, ¿somos extraños en nuestra propia tierra? bueno, no vaya a ser que dentro de 5 o 10 años, los centros urbanos vayan declarando que primero es la zona periférica de los 500 metros de fumigación, después se traslade a 1.000 metros, después a 1.500 metros y termina en 5.000 metros. y que no nos vean en el campo como esto, como una soja, está bien sembrada, está limpia, impecable técnicamente, pero no hay gente, no hay personas y da una sensación de que la cosecha se llevó el montón, como decían los chicos de la universidad. Entonces a esto o le ponemos gente o le ponemos actividad de cómo se industrializa, en qué se transforma, qué genera riqueza, la comunidad quiere saber en qué va a ganar ella también, en qué va a tener como beneficio. Y en la sociedad, plantear una visión más amplia, más abarcativa y una opinión pública para poder trabajar con tecnología. ¿Por qué? Porque lo dijo Shakespeare en 1640, o sea que estamos remontándonos a 400 o 500 años, que es la responsabilidad que uno tiene, que tiene que dar cuenta por el lugar que ocupa la sociedad. Entonces, es nuestra responsabilidad desde el campo que estemos actuando, académico, profesional, dirigencial, en el que fuere, de lograr estas tres asignaturas pendientes. la sustentabilidad. La sustentabilidad. Esto es parte del discurso de APRESID, que yo me lo compré, lo compré con todo. Necesitamos la renta de la empresa, necesitamos el empleo local, necesitamos las buenas prácticas agrícolas para que la ecuación sea sustentable a tres partes. No nos podemos ser responsables de esta parte del problema, pero no lo podemos ignorar tampoco. Por lo menos, tenemos que solucionar los problemas que están dentro de nuestra zona de influencia de nuestras comunidades. Esto es una foto del NEA. Y finalmente, con estos términos, señor moderador, que estoy en tiempo, tenemos que lograr una mayor integración con la sociedad. Por alguna razón, es como que somos dos millones de personas, si bien hay 60.000 personas que siembran soja, 30.000 de maíz, 20.000 de trigo, hay 100.000 ganaderos, 40.000 de economías regionales, busquemos la cuenta que querrá, pero no son más de 300.000 los productores, y no son más de 100.000 los que están realmente abocados a la empresa o a la pequeña empresa familiar. Somos dos millones de personas que nos ven como que estamos aparte, y lo que tenemos que lograr es, bueno, justamente, que nos vean integrados. Eso es todo. Muchas gracias.